Esto es Charizard en un minuto, primero eres una lagartija que lanza fuego y estás tremendo dándole a la jungla porque no hay otro lugar donde puedas farmear Y claro, eres débil a todo, a un sapo que lanza agua, sí, 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 y también a un cangrejo que tiene una piedra, joder, somos súper débiles No podía faltar el hipopótamo con una tortuga en la cola, dije tortuga, bueno, y el dragón que parece tiburón, joder Luego de farmear en la jungla, como loco, te conviertes en un Pokémon que lanza fuego como chimenea, así es Como chimenea ¡Puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Te crees al rey del mundo, farmeas, le pegas a la tortuga y ¡pum! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! Y te conviertes en una súper lagartija que no es dragón, por cierto, te vas a la zona de anotación, demuestras tus habilidades, le rompes la madre a todos Y así es como Charizard, si lo usas bien, es una máquina de matar ¡Adiós! Lo ha sido Charizard en un minuto, y si no te suscribes... ¡Váyanse a Digimon Inútiles! ¡No!